Maldito Aarón, porque era tan guapo que dolía. Él era el centro de todas las miradas y yo era transparente, pero ese día decidí cómo sería el resto de mi vida. ¿Matas pájaros para desplumarlos o qué? Yo creo que algo horrible he tenido que hacer en otra vida para que el karma me lo esté devolviendo así. La tienda está vacía, tu vida estancada, tu novia a miles de kilómetros. Sara, tú tranquila, no puedes ir a peor. ¿Papá? Dos años acostándote con otro. Oye, ¿y le conocemos? ¡Lú! Me voy a tu casa. No, no, no. Me voy con vosotras. Tienes que conocer a mi prometido. Sara. Mi amor platónico. Se casa con Lu. ¿Es este? ¿Qué pasa? Que es famoso. Que nada podía ir peor, Sara. Amiga, o tienes un Ferrari o tienes que dar pena. ¿En serio? Poliníctame. ¿Por qué me voy? No tendrás una mancha. Me voy a China cinco años. Tienes una obstrucción intestinal. No me gusta hacer taca fuera de casa. No, 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 no. Sara, basta. Para. Tú sabes que es tu cuñado, ¿no, cariño? ¿No crees que te lo tomas todo muy a la tremenda? Tú tienes la culpa de todo. Tú has traído Ibiza a mi casa. Yo estoy bien. Los cambios son buenos. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Torpe, insensata. Bueno, no, gilipollas. No, no. Gracias.